Ahora pasamos a la siguiente conferencia de Conecta Chica 2018, titulada Solución de Problemas, a cargo de la licenciada Nicole Cansensalas, de que me permitiré leer una breve reseña curricular. Es licenciada en Fulaudiología con especialidad en el área de Comunicación Diplomada y Gestión Educativa y Magística en Educación, Convención de Inocencia Universitaria, Campeona Mundial de Debate y Pensamiento Crítico en 2013, Campeona Mundial de Discurso Público y Oratoria en 2011, miembro escolar de la Critical Thinking Foundation, estudiante becaria de World Development Institute, Estados Unidos, fundadora y exdirectora del Centro para el Desarrollo del Debate y Pensamiento Crítico y de la Dirección Nacional de Formación General, ambos en la Universidad Andrés Reyes. Docente, autora, entrenadora e investigadora en el área de Debate y Pensamiento Crítico y habilidades transversales en diversas instituciones a nivel nacional e internacional. Ha recibido numerosos premios por su trabajo, entre ellos Premio a la Innovación Educativa en 2015 por crear Juego de Razones, el primer curso de pensamiento crítico en el mundo que utiliza la metodología role-playing, gaming y storytelling para estimular el desarrollo de la habilidad de estudiantes universitarios de pregrado. Actualmente se desempeña como asesora académica de programas de habilidades transversales en inglés del Ministerio de Educación de Chile y como directora de contenidos de la consultora Críticamente. Los dejo con la necesidad de Nicolás. ¿Me ocupa? ¿Sí? Bien. Estimados colegas, es un verdadero honor y un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco muchísimo la invitación realizada por la Universidad de Guadalajara y extiendo el más fraterno saludo a cada uno de ustedes. Desde una profesora que trabaja orgullosamente en la educación pública de su país, hacia profesores que también están muy motivados y comprometidos con capacitarse para mejorar sus prácticas. En primer lugar, quisiera hacer lo que algunos debatientes llamamos una reserva, que es advertir aquello de lo que nos podemos hacer cargo y aquello de lo que no nos podemos hacer cargo en un debate. Bueno, yo les voy a advertir que en el contexto de esta conferencia no me voy a hacer cargo de enseñarles nada, no tengo ninguna tecnología que sea capaz de reemplazar a los profesores y de solucionar el problema del desarrollo y el pensamiento de nuestros estudiantes, lo cual me hace muy feliz. Simplemente estoy aquí para extender una invitación a que juntos podamos revisar nuestras prácticas ausentes, establezcamos el punto de inicio en el que estamos respecto del desarrollo de habilidades transversales, en particular el pensamiento crítico, y así podamos compartir e intercambiar experiencias para lograr lo que queremos lograr. En este sentido, me parece que antes de utilizar la tecnología, lo cual considero debiese ser algo que esté a servicio de nosotros y no al revés, tenemos que volver al punto cero, tenemos que volver al inicio y cuestionarnos dónde estamos. Y en este sentido quisiera hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuántas de las personas que están aquí presentes han leído y conocen el proyecto educativo que declara las instituciones donde ustedes trabajan? Muy bien, ya, de medida que supimos quienes no han hecho la tarea de leer el proyecto educativo, tendrán que hacerlo hoy día después del Congreso. ¿Cuántas de estas personas han leído en este proyecto educativo que la institución declara el desarrollo de habilidades transversales, entre ellas el pensamiento crítico, como milagres formadores de sus profesionales? ¿Sí? Bien. ¿Cuántas de estas personas conocen con precisión y han sido capacitadas en qué definición de pensamiento crítico se ha seleccionado en la universidad y cómo podríamos de forma práctica implementar este desarrollo que declaramos en el proyecto educativo? ¡Uf! La cantidad de manos disminuyó. Bueno, la realidad que estamos viendo en este salón hoy día es la realidad que se produce en muchísimas instituciones educativas en Latinoamérica, donde ocurre la paradoja de que se declara que el pensamiento crítico y las habilidades transversales son parte esencial de los profesionales que estamos formando, pero cuando uno pregunta, ¿y qué entienden ustedes por pensamiento crítico? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Me podrían enseñar en sus programas de estudio, en las actividades y en las metodologías, donde fue que incorporó específicamente el desarrollo de estas habilidades? Y allí, el silencio autóctono. Entonces, en ese sentido, el gran desafío que tenemos es precisamente volver a ese cuestionamiento inicial y preguntarnos, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? La verdad es que definiciones de pensamiento crítico hay tantas como existen autores en el mundo. Sin embargo, y eso lo podrán revisar ustedes más adelante, sin embargo, hay elementos esenciales donde me interesa poner el acento. En primer lugar, todos los que nos dedicamos al pensamiento crítico tenemos claro que esto es un tema que requiere práctica, conciencia y voluntad. Si el pensamiento crítico solamente se practica en la mañana y no en la tarde, se practica una vez a la semana o una vez al mes, difícilmente estoy hablando de un estudiante que en realidad posee pensamiento crítico y que vive su vida y toma decisiones acorde a eso. Si el estudiante no sabe qué es el pensamiento crítico y no sabe qué es bueno que lo practique, o más aún lo sabe, pero no tiene la voluntad de realizar este ejercicio mental de orden superior, entonces tampoco habrá pensamiento crítico. Es necesario también entender que esto es constante, que debe de ser en todo momento aplicado a cada ámbito de la vida y ahí es donde se recalca que se aplica absolutamente a todo. Quizás algunos piensen que hay momentos en la vida donde no estamos aplicando el pensamiento crítico, por ejemplo, cuando nos enamoramos, donde operan otros tipos de pensamiento. Pero espero que al menos después de que se pase, se avanza de esta primera fase del enamoramiento, tan intenso, tan romántico y tan emocional, también apliquen un poco de pensamiento crítico y a largo plazo tomen buenas decisiones en relación a sus vidas amores. Pero volvamos a la educación. Es importante recalcar que el pensamiento crítico aplicado de forma constante, de forma voluntaria, de forma consciente, etc., nos va a conducir siempre a resultados. Y estos resultados tienen que ver con las decisiones que tomamos. Y es que el pensamiento crítico no necesariamente es algo tan bueno, porque depende de cómo se utiliza. Con mis alumnos más pequeños, que tienen entre 4 años y 7 años, nosotros conversamos siempre que el pensamiento crítico es como un superpoder. Pero los superpoderes se pueden aplicar al bien o al más. ¿Verdad? Entonces la decisión de ser un pensamiento crítico, perdón, de ser un pensador crítico, pero además de ser una persona virtuosa que lleva este pensamiento a sus acciones y que es de manera coherente con lo que piensa, en términos de ser un aporte y un ente que contribuye al bienestar común y a la sociedad, debe ocurrir siempre. Y es una decisión. En este sentido, además de posicionarnos sobre la definición de pensamiento crítico, podemos revisar diversos modelos que existen en el mundo para su desarrollo. Personalmente, los modelos que yo considero son bastante pedagógicos y los que utilizo recurrentemente son el modelo de Plano que es proveniente del Reino Unido, donde se destaca que frente a cualquier tema central, es decir, frente a cualquier tópico, las habilidades que queremos desarrollar, en particular habilidades como por ejemplo la descripción, el análisis y la evaluación, se pueden motivar a nuestros estudiantes a través de ciertas preguntas. Esto es algo que también pueden ahondar posterior a esta conferencia. El segundo modelo, que es, a mi parecer, la base del pensamiento crítico moderno, es un modelo proveniente de Estados Unidos, que fue creado por el doctor Richard Paul y su esposa, la doctora Linda E. Este modelo plantea que existen ciertos estándares intelectuales que deben aplicarse permanentemente a lo que pensamos, y de esa manera, vamos a generar virtudes intelectuales en un pensador crítico. Y en tercer lugar, también desde los Estados Unidos, tenemos el modelo de Lippmann, que divide el pensamiento crítico en tres grandes pilares, el juicio, el criterio, la autocorrección, pero dentro de lo que es el criterio, establece además que estos parámetros, como la consistencia, la validez y la vida. Cuando yo comencé mis estudios en pensamiento crítico hace ya más de diez años, y conocí estos modelos, la verdad es que fueron una herramienta invaluable para mí, para poder trabajar con mis estudiantes. El problema es que yo viajaba y estudiaba esto en Estados Unidos, viajaba y estudiaba esto en el Reino Unido, viajaba y estudiaba esto en Canadá, y luego volvía a China. Y resulta que la educación pública en un país que no es desarrollado como Canadá, que no es desarrollado como Estados Unidos, o como los países del Reino Unido, distaba bastante de lo que se hacía en esos países. Y entonces, en ese sentido, yo me preguntaba, ¿dónde es que tenemos las diferencias? Las diferencias radican principalmente en que todos estos modelos que yo había estudiado en otros países, partían de un punto base que suponía que los estudiantes habían sido estimulados de forma muy cercana, que los estudiantes tenían un bagaje cultural distinto, que los estudiantes poseían una realidad socioeconómica y un acceso a oportunidades que nuestros estudiantes de la educación pública en Latinoamérica simplemente no quieren. Entonces, era absurdo para mí pretender que si en Estados Unidos el estudiante partía aquí con cursos de pensamiento crítico a los ocho años y pretendía llegar acá, nosotros en Latinoamérica pretendiésemos llegar allá y usando tecnologías y adicionando muchísimas cosas, cuando en realidad nuestro punto de partida no estaba aquí, estaba por acá abajo. Entonces, ¿cómo pretender llegar hasta allá sin hacernos cargo primero de esta distancia que no estábamos cubriendo? En ese sentido, con los colegas con los que yo trabajo en Chile, planteamos un modelo nuevo para el desarrollo del pensamiento crítico, la solución de problemas y la toma de buenas decisiones, donde el punto de inicio es justamente los conocimientos y las herramientas cognitivas pregues, con quién estamos trabajando, cómo podemos medir cuánto hemos avanzado, cómo podemos pretender establecer objetivos a futuro si no conocemos dónde están nuestros estudiantes hoy. En segundo lugar, establecer un concepto de pensamiento crítico que se adecuara a nuestra realidad en Latinoamérica, que se adecuara a nuestro sistema educativo y que fuera realista respecto de las herramientas con las que nosotros contamos. Y en cuarto lugar, un pilar que era fundamental para nosotros. Si se fijan en los anteriores modelos, todos terminan en que a través, cierto, de estos modelos y de estos métodos, vamos a generar calzadores críticos. Pero el problema es cuando el pensamiento crítico se queda solo en el pensamiento. Porque si esto no se lleva a la práctica, si el desarrollo de ese pensamiento crítico no va a suponer ningún cambio en la vida del individuo y a la vez, colectivamente, cuando muchos individuos van cambiando y entienden que no solo importan ellos, sino que también importa el bien común en la sociedad, entonces, a mi modo de ver, el pensamiento crítico sí. Finalmente, entonces, el último pilar bajo el cual se sitúa la premisa bajo la cual nosotros formamos a nuestros estudiantes en este modelo es que la cualidad mental de poseer pensamiento crítico debe, si o si, llevarse a la acción y debe, si o si, traducirse en toma de buenas decisiones y en soluciones de problemas que los estudiantes enfrentan cada día. En ese sentido, el pensamiento crítico nos ayuda tremendamente a analizar problemas y a tomar decisiones. En primer lugar, nos plantea una pregunta que podría parecer evidente, pero es, ¿existe el problema? ¿Cuántos de ustedes han sufrido muchísimo por un problema que luego de verlo desde otra perspectiva consideran que en realidad estaban escagerando y que no era tan importante? Conversábamos ayer con un colega, ¿qué pasa cuando pasamos por el periodo de la subertad? Y nos parece que los problemas son dramáticos, son cosas de vida-muerte, si ese amor que yo tenía en la adolescencia me rompió el corazón, nunca más me voy a volver a enamorar, me voy a morir de amor producto de esa decepción amorosa. La verdad es que el pensamiento crítico nos implica un poco a la objetividad, a mirar el problema desde afuera y a ver si en realidad estoy exagerando o estoy siendo víctima de mis hormonas en el caso de los adolescentes o este problema efectivamente existe. En segundo lugar, nos permite jerarquizarlo, porque no todos los problemas son igualmente importantes. El estrés se produce cuando yo considero que todos los problemas están encima de mí y debo resolverlos y tengo muchos problemas y no tengo los recursos para hacerlo y me desespero porque no sé qué hacer. La jerarquización de problemas me indica que hay problemas que necesitan ser resueltos por urgencia, hay problemas que son más graves que otros porque si no los resuelvo los daños que se van a producir tienen un impacto más negativo que si no atiendo el otro. Etcétera. En tercer lugar, evaluar las múltiples soluciones. Pocas veces hacemos el ejercicio de hacer una lluvia de ideas y establecer que existen muchísimas soluciones y maneras distintas de abordar un problema y nos encasillamos en una o dos pensando que si no logramos llevar a cabo esta solución no tenemos nada más. Reducir el margen de error e incrementar la probabilidad de éxito. Por supuesto, si analicé el problema desde diversas perspectivas, si le di la importancia que corresponde, la urgencia que corresponde, analicé las múltiples soluciones, por supuesto que lo más probable es que el margen de equivocarme se reduzca y probablemente obtenga los resultados que yo espero. Y finalmente, eso se traduce en una toma de buenas decisiones. vamos ahora a lo que les decía al principio de esta exposición respecto de nuestro rol como maestros y la invitación a cuestionarnos. Ayer tuvimos una experiencia bastante enriquecedora en los talleres porque yo les planteé a los profesores trabajar en forma a una actividad cuya pregunta y cuyas instrucciones la verdad eran terribles. Y yo les preguntaba a los profesores que me hicieran retroalimentación y ellos muy correctos, muy gentiles, me decían la pregunta está un poco ambigua, quizás se podía entender desde distintas perspectivas, la verdad que estaban siendo muy condescendientes porque la pregunta era que. Y el problema es que nosotros como docentes no estamos tan acostumbrados a la autocrítica, mucho menos cuando esa crítica proviene de los estudiantes y tendemos a veces a rechazarla. Entonces, en ese sentido, cuando queremos responder la pregunta ¿cómo instruimos en el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes en especial cuando enfrentan un problema? Establecimos los cinco principios del maestro que forma pensadores físicos. Y es que nos parece que el rol del maestro es el más importante de todos porque la conexión entre este proyecto educativo que mencionábamos al principio y el estudiante somos nosotros. Entonces, muchas veces, por más que nosotros tengamos vocación, amor por nuestra labor, compromiso con nuestros estudiantes, si no nos formamos primero nosotros en pensamiento crítico, vamos a cometer errores que por muy involuntarios e inconscientes, impiden que nuestros alumnos desarrollen el pensamiento crítico. En este sentido, los principios son en primer lugar, establecer que somos un ejemplo, en segundo lugar, que no somos dueños de la verdad, en tercer lugar, que debemos modelar el desarrollo del pensamiento crítico, en el cuarto lugar, facilitarlo, y en el cinco, evitar conductas que lo obstaculicen. Vamos a ver cada uno. Ser ejemplo, la verdad es que nosotros como docentes no tenemos simplemente la responsabilidad de transmitir unos contenidos. Nosotros, quizás después de la familia, tenemos uno de los roles más importantes dentro de la vida de un ser humano. En Chile, existen estudios que han demostrado que los estudiantes pasan más tiempo con sus docentes que con sus familias, que la influencia muchas veces de un docente puede cambiar una vida, el punto es que la puede cambiar para bien o para mal. Y en ese sentido, entender que la conexión entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos debe ser fundamental porque somos ejemplo para nuestros estudiantes. Existe un político en Chile que curiosamente luego de dar declaraciones muy polémicas respecto de algunos temas, cuando la prensa lo empieza a cuestionar y le dice que lo que está diciendo está incorrecto y él se da cuenta de eso, dice lo que pasa es que yo no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. ¿Ya? Entonces ahí yo pienso hay un problema grave y me atrevería a recomendarle a este caballero que visiten psiquiatra porque a menos que se trate en un caso de múltiple personalidad es muy difícil que yo no esté de acuerdo con lo que piense. Y además agreguemos a esto que nosotros debemos estar de acuerdo con lo que pensamos debemos demostrarlo a través de nuestras acciones. En segundo lugar la verdad permití fomentar que mis estudiantes me cuestionen. Siempre que yo propongo que mis estudiantes me cuestionen en un clima por supuesto de respeto de confianza y con argumentos concretos estoy haciendo un trabajo espectacular porque a diferencia de lo que piensan algunas personas que es que si un estudiante les cuestiona van a perder prestigio o van a perder respeto frente a los estudiantes resulta que yo pienso que si yo logro que el estudiante supera al maestro y logré que ese estudiante llegara a tal punto de resolver conflictos y de tener habilidades que es capaz de ponerme en jaque siendo que se supone que yo sé más que él ¿de quién es el mérito aparte por supuesto del estudiante? Del maestro. ¿Quién logró que ese estudiante llegara a ese nivel de desarrollo al punto de superarme? El maestro. Por lo tanto lejos de sentirme cuestionado de ofenderme porque me cuestionan mis conocimientos me debería sentir profundamente orgullosa. En tercer lugar el modelado. Mostrar exactamente las acciones que espero de ellos. Por ejemplo cuando entrego instrucciones y pido ciertas actitudes dentro de un examen por ejemplo como justifique o argumento. ¿Cuántos de nosotros y esto me pasaba muchísimo cuando comencé mi práctica docente cuéntenme si se sienten identificados? Decíamos pero si yo en la clase veo que ellos entienden. En la clase nadie me hace ninguna pregunta. Yo pienso que está todo claro. Resulta que se me ocurre innovar y en vez de hacer una prueba de selección múltiple les hago una prueba de desarrollo. Estoy segura que les va a ir excelente. Los dejé que hicieran la prueba en el grupo y los resultados son terribles. ¿Qué estoy haciendo mal? O peor aún decirse a sí mismo ¿qué les pasa a estos niños que no están entendiendo nada? Bueno el tema es que esto es tan absurdo como si por ejemplo yo pretendiera tomar a alguno de ustedes hoy día en esta audiencia y decirle necesito que se ponga a jugar tenis aquí y ahora pero no hay pelota no hay raqueta no hay cansa no me importa si usted sabe jugar técnico o no háganlo. La verdad es que bajo esta lógica deberíamos ponerle a todos los estudiantes un 10 porque si yo no les estoy enseñando qué significa argumentar si yo no les estoy enseñando qué significa significar y qué espero de él entonces no puedo corregirle algo como incorrecto ni puedo pretender que ellos respondan como yo espero que respondan en ese sentido ejercicios tan fáciles y tan simples como hacer un simulacro de un examen en el que vamos a responder juntos las respuestas o el profesor va a entregar un examen respondido por él dando un modelo de cómo espera que el estudiante responda es un modelamiento necesario pequeño pero que hace una gran diferencia la facilitación nosotros no podemos seguir siendo los dueños de la cátedra no podemos perder nuestro tiempo y el tiempo de los estudiantes haciendo una clase magistral dándoles contenido que ellos podrían encontrar en internet en libros que podría yo enviarles para que lean previamente o en forma posterior etc en la sala de clases quienes deben trabajar más no somos nosotros son los estudiantes y nuestro rol es facilitar que ellos encaminen su aprendizaje encaminen su conocimiento a través de ciertas herramientas como algunas de las que vimos ayer en los talleres cuestionamiento socrático obra invertida debate argumentación refutación evaluación por pares que también se mencionó en las charlas que me precedieron pero además hay otras metodologías tremendamente simples que por más que parezcan evidentes pueden generar un gran cambio por ejemplo la autovaluación ¿cuál es nuestro temor cuando nosotros decimos dentro de nuestra materia vamos a otorgar un porcentaje de la calificación final a una autovaluación nuestro temor es que el estudiante se ponga un 10 ¿verdad? y que su autocrítica y su autovaluación se anula este ejercicio que la verdad es que no nos sirve entonces lo que yo hago con mis estudiantes es decirles necesito que se autovalúen pero ¿sabe qué? necesito que sea sincero y que más allá de la calificación usted argumente por qué se califica de esta manera habiéndole enseñado previamente también cómo se argumenta entonces resulta que un estudiante que fue quizás irresponsable o no pudo o hubo algún problema que se yo y que le fue mal en un proyecto o en un trabajo quizás su autovaluación se ponga con 2 pero resulta que si esta nota 2 está bien fundamentada y ese estudiante hizo el ejercicio cognitivo de revisar sus errores de entender quién fue lo que hizo mal dónde se equivocó y cómo podría corregirlo esta autovaluación merece un 10 y ese tipo de autovaluación me sirve muchísimo más que las autovaluaciones que tradicionalmente realizamos analizar los objetivos de lo que estoy haciendo documentar el proceso de lo que hago y revisar si lo cumplí también puede parecer algo bastante obvio pero es increíble cómo un estudiante puede tener la capacidad de estar haciendo algo y no saber por qué lo está haciendo increíble cómo un estudiante puede tener la capacidad de estar haciendo algo y no tener idea de dónde quiere llegar con eso entonces hacer que esto como veíamos al principio sea un ejercicio consciente claro que marca una diferencia y finalmente esto es algo con lo que yo insisto muchísimo el tema del meta aprendizaje probablemente todos aquí que somos docentes entendemos la importancia de revisar lo aprendido el problema es cómo lo revisamos porque resulta que si yo al final de la clase les pregunto a mis estudiantes ¿me entendieron? ¿fui clara? ¿la respuesta va a ser? sí y después viene el examen y me di cuenta que la respuesta era no o no entonces la pregunta en vez de ser ¿me entendieron? debería ser ¿me puede explicar lo que entendió pero en sus palabras y en el mismo tiempo con una sola pregunta cambiamos radicalmente el ejemplo? finalmente evitar obstáculos como ser poco claros lo mismo que yo les mencionaba en el ejemplo de ayer con los profesores a los que les planteé una pregunta terrible o con otras actitudes que a veces tenemos y vamos a ver si esto pasa también en México como pasa en Chile clase número 1 materia clase número 2 materia clase número 3 materia clase número 4 examen al finalizar clase número 3 previa al examen nace la clásica pregunta maestra ¿qué materia evaluará en el examen? y la respuesta de nosotros es todo pregunta si yo pretendo que mi estudiante aprenda a jerarquizar si yo pretendo que mi estudiante aprenda a seleccionar información entienda que no todo es igualmente importante todo es igualmente urgente le sirve que yo le responda todo no y es ahí donde uno se da cuenta que no basta con pasar una materia hay que hacer un etiquetado o flagging como se conoce en Estados Unidos que es establecer verdaderas banderitas diciendo fíjese esto es muy importante esto es esencial esto no es necesario que lo sepa de memoria porque lo podrá leer después pero esto es esencial necesito que entiendan esto como una idea central etc ir marcando el camino con mi vida ¿cómo aplicamos entonces todo esto en el aula? primero recomiendo si o si seleccionar un modelo de pensamiento crítico cualquiera sea que se ajusta mejor a sus necesidades o si necesitan crear uno como fue el caso mío háganlo cumplir los cinco principios del maestro que forma pensadores críticos recordar que somos un puente facilitador más que el líder del aprendizaje y combinar metodologías que es lo último que vamos a ver a mí me parece que cuando tenemos creatividad compromiso y ganas de aprender los recursos no necesariamente van a ser un impedimento y eso lo hemos visto en las charlas de ayer lo hemos visto en las charlas de esta mañana y lo vamos a ver en algunos de los ejemplos que les quiero mostrar en primer lugar a nivel universitario nosotros trabajamos muchísimo en los últimos años del entregrado con la responsabilidad social y el pensamiento crítico por toda esta idea que les comentaba que es imposible pretender que un pensador crítico cambie su percepción del mundo y a su vez sea un aporte para la sociedad si no lo lleva a la acción entonces trabajamos con aprendizaje basado en problemas que busca que los alumnos identifiquen en su entorno una problemática a la que ellos puedan aportar a resolver desde su profesión y luego deben desarrollar una teoría de caso aplicada y enfocada al modelo de responsabilidad social para resolverlo en segundo lugar les traje un ejemplo de algo que estamos trabajando en el Ministerio de Educación de Chile que tiene que ver con la investigación de problemáticas en estudiantes muy jóvenes entre 10 y 17 años pero son problemáticas regionales Chile es un país largo y extenso con muchas múltiples regiones aún así mucho más pequeño que México y resulta que lo discutíamos ayer también en el taller el problema de los del sur no es el mismo problema de los del norte probablemente los problemas de los vecinos del sur tampoco sean los mismos entre sí entonces es muy importante que las temáticas que trabajaran subieran sentido para ellos implementamos a través de una política pública que pertenece a la reforma educativa que se está llevando a cabo hace un par de años en nuestro país un modelo de desarrollo de pensamiento crítico a través del debate y de habilidades comunicativas en una segunda lengua que era inglés todo esto en colegios públicos incluidos colegios rurales colegios de muy escasos recursos colegios que trabajan con estudiantes con necesidades especiales y con proyectos de integración etc. Y finalmente un ejemplo de lo que hicimos a nivel universitario y también vamos a replicar a nivel del Ministerio de Educación que tiene que ver con una metodología que una vez que ya tenemos claro el tema del pensamiento crítico y ya tenemos claro cómo desarrollarlo podemos empezar a experimentar con las metodologías hoy en día existe una corriente que se llama la experiencia del aprendizaje esto consiste en que nosotros invitemos a nuestros estudiantes ya sea en el aula o fuera de ella a vivir una verdadera experiencia que los someta a situaciones bajo las cuales deben desarrollar habilidades a través del storytelling que consiste en contar una historia y hacer que el alumno se sumerja en ella del aula invertida que ya muchos la conocen que tiene que ver con trasladar el trabajo del aula a trabajo más autónomo de los estudiantes para que en el aula se respete la riqueza de la discusión con el docente y finalmente basado en el juego que es el gaming pudimos crear algunas iniciativas este video no lo vamos a ver desde el Ministerio de Educación pero básicamente muestra uno de los ejemplos que logramos establecer allí donde lo que hicimos fue organizar a todos los colegios públicos por región nombrar a un encargado regional y establecimos primero el objetivo de la política pública después dijimos esta política pública debe ser implementada pero la implementación no puede ser igual para todos vamos a necesitar una base en común que la establecimos y la hicimos llevarse a cabo a través de distintos materiales que diseñamos para ellos y que permitían que desde sus regiones pudieran participar por ejemplo justo 100% en línea donde teníamos en un mismo salón virtual interactuando profesores desde Isla de Pascua desde Santiago o desde el archipiélago Juan Fernández y posteriormente a través de lo que recogíamos de cada región diseñamos materiales para cada una de las regiones atendiendo sus necesidades y finalmente por lo último que les quería dejar era con algunos ejemplos del juego de razones no sé si hay algún fan de Game of Thrones en la sala que está ansiosamente esperando el 2019 para ver la temporada final bueno mientras nosotros esperábamos nuevas temporadas en Chile diseñamos Juego de Razones que es una emulación de Game of Thrones pero a diferencia de la serie que es bastante sangrienta las batallas las luchas y las estrategias se tenían que formar a partir de habilidades entonces teníamos todo un camino del héroe bajo el cual el alumno iba avanzando y por ejemplo se encontraba con la finge de la lógica cuya misión consistía en por ejemplo identificar algunas falacias o por ejemplo identificar el uso de ciertos estándares del pensamiento crítico y así sucesivamente iban avanzando la experiencia fue tan buena que en los cursos de pensamiento crítico después de este juego se redujo notablemente la cantidad de estudiantes que abandonaban los cursos aumentó la inscripción y participación de estos cursos aumentó el rendimiento y los estudiantes se comprometieron tanto con esto que en las clases presenciales porque esto era una mezcla de clases en línea y clases presenciales llegaban disfrazados y caracterizados como los personajes del juego porque ellos lo vivieron totalmente esto se hizo con un presupuesto aproximado de unos mil dólares en una plataforma que está en casi todas las universidades que es Moodle y con mucha creatividad diseño gráfico empeño y ganas de querer trabajar y el último que hicimos cuidado con el volumen que está un poco fuerte es que vamos a lanzar a continuación que tiene que ver que tiene que ver con un mundo apocalíptico donde el uso y abuso de las tecnologías terminaron por etrofiar nuestros derechos el desafío del estudiante protagonista va a ser salvar a la humanidad pero recuperando habilidades cognitivas como por ejemplo el pensamiento finalmente evidentemente que todos quienes estamos en educación estamos a favor de una formación disciplinaria y de una formación general lo disciplinar para ser especialistas en nuestras materias lo disciplinar justamente para enfrentar situaciones que escapan de esta formación disciplinaria como las relaciones humanas el trabajo en equipo la toma de buenas decisiones pero no no podemos olvidar y este es el mensaje con el que me quiero despedir que no solamente estamos formando profesionales estamos formando personas y en ese sentido el impacto que el desarrollo de estas habilidades tiene a nivel de desarrollo de valores y a nivel del compromiso de esos profesionales con el bien común por sobre los bienes individuales es fundamental estoy convencida de que si el pensamiento crítico se enseñara más en los colegios en las universidades o incluso como hacemos en Chile las fuerzas de orden y seguridad las fuerzas armadas de orden y seguridad en Chile todas tienen academias que desarrollan esto porque entienden la importancia de desarrollar el criterio estoy segura que si eso ocurriera de forma más masiva sin duda que no estaríamos observando atónicos lo que ha ocurrido en los últimos días donde un presidente de uno de los países más poderosos del mundo implementa políticas que a los días tiene que retratar incluso no pudiendo y no siendo capaz de resarcir el daño que ya trajo muchísimas gracias aplausos 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 Y con la inclusión, de acuerdo al pensamiento crítico, sí tenemos ciertos problemas, porque no tenemos elementos, digamos, contextuales, de trabajo, de compañeros que estén ahí apoyando. Yo creo que tengo cuatro estudiantes, uno es Down, otro estudiante, entonces la pregunta es, ¿cómo han abordado dos elementos para poder llevar a cabo el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Cómo podrías no atravesar los objetivos en el aula? Muchas gracias, interesante pregunta, porque es uno de los desafíos que los profesores más reportan. Básicamente esto tiene que ver con adaptar lo que ya existe, que son los modelos, por ejemplo, y que es algo mucho más general, a los cuales no es posible pretender, por ejemplo, realizar un debate que siga un formato tradicional con estudiantes con ciertas necesidades especiales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en Chile con diversos estudiantes, por ejemplo, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con autismo, y ahí lo que uno tiene que hacer es finalmente, por ejemplo, trabajar lo que son las descripciones, trabajar lo que son la toma de descripciones, trabajar lo que son las opiniones, pero dentro de una esfera que sea de profundo sentido e interés para esos estudiantes. Normalmente un estudiante, por más dificultades que tenga, tiene algún tema que le apasiona, tiene algún juguete que le gusta, tiene algo que quiera hacer y que le entretiene. Si nosotros llevamos eso a los estudiantes en vez de pretender llevar a los estudiantes al sistema tradicional, y es lo que se suele hacer, sin duda podemos tener muchos resultados. Les ofrezco humildemente, no solo al profesor, a quien quiera, les dejé mi correo dentro de la presentación, y si les gustaría recibir como una especie de orientación, mucho más específica, mucho más específica, para que tratemos el caso puntual, porque obviamente hay que considerar muchos factores, cuenten conmigo absolutamente a donores y con toda la honestidad de lo complejo, porque para mí esto es un tema de responsabilidad social, no solo es mi trabajo. ¿Alguien más? Mi correo es nhansen, n-h-a-n-s-e-n, nhansen, arroba críticamente punto cl, o por la página críticamente punto cl, también me pueden contar. ¿Teníamos más preguntas? ¿Buen día? Sí. Ok, bueno, la pregunta es muy concreta, los efectos que utilizan, se proponen para el pensamiento crítico, no se escuchan nada. Sí, ok, no ha generado, por ejemplo, una crítica directa, en este caso, por ejemplo, al ministerio, y de ser así, entonces, se ha considerado, se ha tomado en cuenta este tipo de críticas, digo, porque a nosotros también nos puede pasar y vamos allá, y vamos allá, ¿no? Va hacia la institución, hacia el Estado, etcétera. Sí. Bueno, esto también es muy común y tiene que ver con la ignorancia. Las personas que critican el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico es porque consideran, primero, que la crítica es algo malo, segundo, que el pensamiento crítico se va a relacionar con un conflicto, incluso con cierta violencia o agresividad, y en tercer lugar, porque les conviene que el pensamiento crítico no se desarrolle. Imagínense la cara que me pusieron cuando propuse un proyecto de desarrollo de pensamiento crítico en la policía, la primera vez. La respuesta fue, estás loca, porque lo que van a hacer después de que les enseñe el pensamiento crítico, forman un sindicato. La verdad es que llevamos diez años enseñando el pensamiento crítico en la policía, pero también no hay sindicato, y siguen portándose muy bien, siguiendo las instrucciones y lo relojamente. Entonces, tiene que ver con evangelizar, le digo yo. Ya ni siquiera es como convencer a las autoridades, evangelizar a la población en general, con que el pensamiento crítico no es una herramienta bajo la cual yo voy a enfrentar un sentido bélico o un sentido de discusión poco sana. Por el contrario, es una herramienta que va a mejorar su rendimiento académico, por ejemplo, que muchas veces evita conflictos mayores, a partir, por ejemplo, de todo lo que es el debate en Chile, que se ha ido masificando cada vez más, los conflictos entre estudiantes y autoridades, o la necesidad de implementar, por ejemplo, medidas de presión mayor, como una toma o una protesta, se reducen, porque en realidad tú entregas a los estudiantes otras formas de resolver sus problemas. Otro problema grave en Chile es el bullying escolar. Y el bullying se reduce notablemente cuando tú enseñas a los niños a discutir con algunos. ¿Y había otro problema? Hola, buenos días, gracias por compartir nuestra experiencia. Yo tengo dos preguntas más enfocadas hacia la parte política, hacia el profesorado. Una es, ¿cuánto tiempo han invertido en capacitar al profesor? Porque me imagino que esta parte es importante para que lo puedan transmitir dentro del aula. Y lo otro es, ¿cuánto esperan ver el resultado de este cambio que hicieron en la política educativa? La verdad es que en este proyecto en particular de lo que es debate y desarrollo de pensamiento crítico en un segundo idioma que era inglés, fue de lo que yo me hice cargo, funcionamos de manera bastante eficiente. El tiempo que nos tomó crear los materiales para poder hacerlos llegar a las distintas regiones, recopilar la información de las distintas regiones y crear los cursos 100% en línea que los profesores pudieron tomar desde cualquier lugar de Chile, tomó aproximadamente unos cuatro meses. Eso fue el segundo semestre del año pasado. El primer semestre de este año empezamos a trabajar sobre la generación de materiales específicos para cada región. Y ya ahora en junio, que en Chile estamos terminando el primer semestre, hemos podido vivir a través de proyectos como torneos de debate, como proyectos que los estudiantes han podido desarrollar para participar en concursos, por ejemplo, o proyectos internos que se han desarrollado en los colegios, cómo los estudiantes y los profesores han podido ir trabajando. Entonces, el secreto está, primero, en entregar toda la información de una manera exequible, concreta, amigable con el profesor, estar siempre disponible. Yo trabajo en plataformas online 24 horas por 7 días a la semana, respondiendo, o sea, que están abiertas en el celular, no es que yo no duerma ahí, estará respondiendo preguntas. Pero me meto todos los días a la plataforma y la plataforma está siempre disponible para atender de inmediato el problema. Y es que la burocracia es lo que más causa problemas. Porque si para atender el problema que está ocurriendo con un profesor en un colegio, en un school de Chile, tiene que pasar por 7 u 8 personas a las que además hay que hacer las consultas por escrito, esperar los meses que le llegue el otro, etc., no conseguimos nada. Aprovechando justamente la tecnología, siempre y cuando es el servicio nuestro, podemos ver una respuesta mucho más rápida. Y finalmente, como digo, los resultados ya se están viendo hoy, sin duda que nos queda mucho por mejorar, pero creemos que ya estamos en una etapa en que ya se creó como una cultura del debate y del pensamiento crítico a nivel de la educación pública en estos colegios, y ahora solo viene la etapa de afianzamiento y de perfeccionar este modelo. Entonces, fue bastante rápido eso. Tenemos tiempo para una última pregunta. Acá. Perdón, quería acelerle el ministro. Ok, la diferencia, si nos podrías explicar la diferencia entre buenas prácticas y buenas tomas de decisiones. ¿Cómo distinguir buenas a tomas de decisiones adecuadas? Que me parece un término más adaptable a las diferentes condiciones. Sí. Esta es una discusión filosófica absolutamente interesante y pertinente. Nosotros nos establecimos en torno a la palabra bueno, con el objetivo de relacionarnos con el bien común. De repente, el concepto de adecuado era, curiosamente, muchísimo más subjetivo, resultaba muchísimo más subjetivo para los estudiantes, y en particular para estudiantes más pequeños. Por ejemplo, cómo le explica a esa niña de cinco años lo que es adecuado, versus cuando tú le dices, mira, si haces algo bueno, eso bueno va a tener, por ejemplo, un beneficio concreto. Entonces, en ese sentido, decidimos ir con este enfoque, pero siempre hemos explicado y dejado muy claro que en ningún caso nos interesa, por ejemplo, imponer un concepto de bondad. En ningún caso esto significa un adoctrinamiento. Muy por el contrario, nosotros no pretendemos como profesores que los estudiantes piensen como nosotros. Yo lo único que pretendo es que lo que sea que piense, cualá lo piense, desde el conocimiento, desde la investigación, desde el pensamiento crítico, y ahí haciendo una decisión consciente, por sobre armas accidentales. Entonces, en ese sentido, esta es una muy buena observación. La bajada del modelo se puede ir cambiando a medida que uno va trabajando con personas más maduras, pero en un principio lo traducimos así, principalmente por la cercanía que tiene este conocimiento. Así es. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos